Hola amigos de RetroTodo y aquí estamos con una pequeña reseña de la Baby Skates o muñeca patinadora que salió en 1982 de la marca Mattel. Esta bellísima muñeca que patina y que la verdad es una verdadera joya entre los coleccionistas. Podemos ver varios detalles de esta muñeca. Claro, pues para su tiempo que tiene ahí de haber sido vendida. Son casi 28 años en los que salió a la venta en muchas tiendas. Vean los detalles ahí que tienen los patines de cosas de ruedas en ese entonces y la moda bastante ochentera de esa época de los ochentas. Los colores bastante brillantes. Bueno, aquí podemos observar también su peinado bastante ochentero, sí, muy ochentero de esa época. Bastante interesante. Y bueno, ahí podemos ver el mecanismo de función para que la muñeca patinara. Se le daba vuelta a la derecha y ésta hacía que patinara, que moviera sus pesitos de atrás para adelante para que las rueditas de sus patines tuvieran una fricción. Vean, aquí lo vamos a hacer. La vamos a mover. Y bueno, obviamente la superficie está un poco complicada. Debería ser más lisa para que pueda patinar, pero su mecanismo funciona correctamente. Así que, bueno, es muy bonita esta pieza de colección para mucha gente que colecciona figuras, que colecciona muñecas. Y bueno, qué decir de esta maravillosa muñeca patinadora. Y en esta reseña me gustaría recordar que fue una muñeca muy vendida y que hasta la fecha es muy querida por los coleccionistas. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña reseña. Nos vemos luego aquí para más reseñas. Bye.